Te volveré a elegir, eres única entre todas, te hago sonreír Ador de ese lunar, tu boca, tus ojitos brillan Quiero estar junto a ti, el resto de mi vida, nunca he de olvidar Tengo presente aquel día, trece años atrás Ese octubre nos unía, nuestra historia inicial Contigo quiero estar, amarte día con día Y la playa fue testigo de, el amor que nos tuvimos Solo me basta tocar tu piel, y saber que coincidimos Así lo quiso el destino, y hoy tenemos tres motivos Tu cabello y el amanecer, en tus ojos voy perdido Siempre los protegeré, cuidaremos nuestros hijos Yo te amo y te lo digo Juntos en este camino Dedicación especial de Moisés Con amor y cariño para su amada Monserrat Yo te apostaba que nuestro amor llegaría lejos y sobre papel Se escribe esta historia, y tengo tantos sentimientos El cuento realidad, hoy se nos ha hecho Y la playa fue testigo de, el amor que nos tuvimos Solo me basta tocar tu piel, y saber que coincidimos Así lo quiso el destino, y hoy tenemos tres motivos Tu cabello y el amanecer, en tus ojos voy perdido Siempre los protegeré, cuidaremos nuestros hijos Yo te amo y te lo digo Juntos en este camino 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 Juntos en este camino